Porque yo no soy político, yo soy un ciudadano como la gente de afuera que está harto de los políticos. Al principio sí me daba miedo porque es una gran responsabilidad y me daba miedo porque piso intereses muy fuertes, ya me intervinieron mi teléfono, ya me hackearon mi WhatsApp, ya me amenazaron de muerte, tuve que redoblar mi inseguridad. Yo voy con todo, yo voy a ser sin duda el próximo gobernador de Quintana Roo, mi querido burro. Discúlpeme, mi querido Don Jorge Manrankin. Discúlpeme.